Galicia es el escenario de la nueva película de Paco Plaza. El director escoge las tierras gallegas para adentrarse en una historia marcada por el narcotráfico y la venganza. Una película protagonizada por el actor Luis Tosar, quien se pone en la piel de Mario, un enfermero ejemplar y muy querido en el pueblo que tendrá que poner a prueba sus límites. Mario, ¿qué estás haciendo? El rencor realmente es el motor del personaje de Mario que interpreta a Luis en la película. Yo creo que el rencor es una droga, su personaje es un yonki del odio. Persecuciones, tiroteos y un miedo real en este thriller que saca a la luz las oscuridades del ser humano. Antonio y Mario tienen una relación muy especial. Lo que nos interesaba era que en todo momento fuese lo más verosímil posible cualquiera de estos Marios de los que tú hablas, que representan cualquiera de los momentos diferentes de la peli en general, porque creo que había como varios ámbitos de una cierta normalidad, que puedes respirar un poco la tensión de que va a ocurrir algo extraño por ahí, pero no sabéis muy bien el qué. Inicia un camino casi hacia la oscuridad la película y todo se va convirtiendo incluso en cierto nivel de paranoia. Una historia sobre el ajuste de cuentas en la que hubo una muerte real, la del actor Sean Cejudo, profesor de Luis Tosar que fallecía poco después del rodaje. Y fue una maravilla poder compartir esto con él, porque de alguna manera también había un poco de intrahistoria con nosotros que tenía algo que ver con el encuentro de estos dos personajes en la ficción. Quien a hierro mata devuelve al espectador al mejor Luis Tosar, convertido en un personaje que intentará imponer su particular sentido de la justicia. Gracias. Para eso estamos.